Próxima estación, cabizos. Ceder el asiento refleja nuestra buena costumbre de pensar en los demás. Cedamos el asiento a quien lo necesite. Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad. ¿Qué tal? ¿Ahora ya estaba en la parada comprando mis cosas? ¿No voy? ¿Ya no voy a trabajar? Dime. ¿No? Estoy acá por... Ahí escucha, ahí escucha. Sí, ahí tengo. ¿A mí también, chica? ¿A mí también, chica? ¿Ya me da? Ahí me bloquean todo lo que me da cólera. ¿Cuándo te llamó hoy día? Ya. Para facilitar el ingreso y salida de nuestros clientes... ¿A qué año hemos oído? ¿La tarde? ¿Sí? Sí. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!